Cessna 206 de la Armada de Colombia, ARC 405. Vemos cómo llega esta aeronave y va ingresando a la plataforma del aeropuerto César Gaviria de la ciudad de Inírida. A su vez va siendo guiada al sitio del estacionamiento por el personal en tierra. Este avión utilitario del fabricante Cessna fue introducido en el año de 1962, este modelo, el 206. Actualmente está en servicio. Su coste unitario ronda los 500 mil dólares, el precio base del modelo 206H y la versión turbo ronda los 540 mil dólares. Cuéntenme qué tal les parece el precio de esta aeronave. La Cessna 206 cuenta con dos tripulantes, pudiendo transportar hasta cuatro personas más o 1.632 kilogramos de carga. Alcanza velocidades de hasta 280 kilómetros por hora gracias a su motor Lycoming 540 AC-1A. Alturas máximas de 7.785 metros y con un alcance operativo de 1.352 kilómetros. Si te ha gustado el video recuerda suscribirte al canal y darle me gusta al video. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, los dejo con el despegue de esta aeronave.